Hola amigos de HogarTV, a continuación vamos a hacer lo que son técnicas, posturas de pie y todo lo referente a punce básico para taekwondo. A continuación hacemos postura de pies, realmente postura de pies es todo lo que termina en sogi. Sogi traduce en coreano paso o postura de pie. Si yo dijera apsogi, ap significa corto, sogi, paso, entonces es un paso corto. En el caso aquí con nuestros dos alumnos nos van a colaborar mostrándoles cada una de las técnicas. Apsogi, uno. Chumbi. Apsogi, uno. Chumbi. Determinamos si es derecho o izquierdo. Derecho en coreano lo decimos orun, izquierdo decimos buen. En este caso si digo orun, apsogi, moa sogi. Moa sogi es una postura de atención en la cual van los dos piecitos juntos con el fin de dar atención a cuál es la instrucción que debo seguir. Orun, apsogi. Chumbi. Orun, apsogi. Uno. Moa sogi. Orun, apsogi. Chumbi. Chumbi. Moa sogi. Wen, apsogi. Perdón, wen, apsogi. Uno. Moa sogi. Como se dieron cuenta es un paso corto. Ahora vamos a hacer orun, apsogi. Apsogi significa un paso un poco más largo flexionando la pierna delantera, donde reposa más peso. Orun, apsogi. Chumbi. Chumbi. Moa sogi. Es bien importante tener todos estos esquemas de distancia con respecto a las piernas para más adelante tener referencia con respecto a las figuras o las pumses a ejecutar que veremos más adelante. Wen, apkubi, sugi. Chup. Si se dan cuenta, la mayor parte de su peso reposa sobre la pierna delantera. No puede quedar totalmente recta. Si queda recta, se ve bien raro y no va a ser tan cómoda para la persona. Cuando se flexiona un poco, la rodilla no puede superar los dedos del pie de adelante. Moa sogi. Wen, apkubi, sugi. Chup. Moa sogi. Ok, a continuación vamos a hacer dikubi, sugi. Es una técnica o postura de pie donde generalmente es ubicada sobre el tegú número 3. Es un poco más compleja, pero no pasa a ser de una técnica avanzada. Dikubi, sugi. Wen, dikubi, sugi. Chup. Generalmente el 70% reposa sobre la pierna trasera. Es una postura en L, donde la pierna delantera solo tiene el 30% y guardo toda mi silueta con respecto a la pierna trasera. Vale. Chumbi. Wen, dikubi, sugi. Chup. Moa sogi. Dikubi, sugi. Chup. Moa sogi. Chumbi. Chariut. Quien. A continuación van a ver lo que es tuitkoa sogi. Es una postura de pie, es tuitkoa cruzada. Sogi, bien siendo postura de pie. Entonces es una postura de pie cruzada, haciendo como su traducción en español. Generalmente es utilizada en el tegú número 5, tegú o yan. Tuitkoa sogi. Sí. Chup. Generalmente va acompañada con una postura de manos. Teniendo en cuenta que solo estamos viendo los pies, pero para que entiendan un poco, va a ir acompañado un poquito de las manos con una postura que se llama dum, 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 chumok, baroyerugi. Dum, chumok, apchigui. Uno. Chumbi. En tuitkoa sogi, van a ser dum, chumok, apchigui. Chup. Es para el tegú número 5, pero sin faltar la importancia, no me interesa en este momento como tal los brazos, sino la postura de los pies. Una pierna va hacia adelante y la otra pierna va cruzando su pierna por detrás. Detrás. Es una postura de ataque. Chumbi. Tuitkoa sogi. Chup. Acompañada con las manos. Dum, apchigui. Eso es. Chumbi. Última vez. Tuitkoa sogi. Chup. Chumbi. Con relación a todas estas técnicas, ahora es un poco más sencillo mostrar cómo son las Pumses. En las Pumses generalmente es un combate imaginario. El combate imaginario está precedido por varios pasos. Esos pasos pueden ser de 0 a 16 pasos, de 0 a 18, 0 a 26 y cada una tiene un determinado tiempo para realizarse. En este momento vamos a hacer, para que entiendan un poco mejor, cómo se pueden hacer las figuras. Vamos con el Tegú número 1. Tegú número 1 que realmente significa cielo y lo vemos representado en la bandera de Corea. Tegú. Pum. Se chumbi. Realmente las figuras representan tranquilidad. Por lo tanto, son muy, muy, muy serenas tanto como para ejecutarlos como para representar en ellas qué es lo que se va a hacer. En este momento van a ser Tegú número 1, Tegú Iljan. Con gurión. Cuando digo gurión es porque lo van a hacer por pasos, no lo van a hacer de manera autodidacta ni solitos. Hanna. Dul. Set. Net. Dasop. Yosop. Ilgov. Yodol. Ahov. Yol. Johanna. Yodul. Yoset. Yonet. Yodasop. Yol. Yilgop. Yos. Vale, chumbi. Todas las figuras, haciendo ejemplo de esta, siempre se gira cuando se finaliza por el lado izquierdo, por respeto. Chumbi. Un poco para adelante. Pumse, chumbi. Aprendiendo de cada una de ellas, dentro de las figuras están representadas generalmente bajo la bandera de Corea. En la bandera de Corea, estos tienen unos rayitas que realmente llamamos trigramas. Cada trigrama tiene un significado, está representado en cada figura. Tenemos el tegú número uno, el que acabaron de realizar ellos, tegú número tres, tegú número seis, tegú número ocho, donde realmente son ocho trigramas. Solo que en la bandera de Corea aparecen cuatro. Ellos acabaron de hacer la figura del cielo. Se llama también bandera de los contrarios, porque así como hay un cielo, hay una tierra. Así como hay agua, hay un fuego. Donde el elemento más importante, en este caso dentro de la Pumse, es la vida. Por eso encontramos en la bandera de Corea lo que es la mujer y el hombre. Y una línea que los separa, llamado como yin yang, pero realmente es la línea que los separa, se llama tao, que es lo que genera como ese equilibrio entre lo bueno y lo malo. Si tienes mucho calor, pues nada, te da fiebre. Si tienes mucho frío, pues está de hipotermia. Es general como generar esa tranquilidad entre lo bueno y lo malo, lo mucho y lo poco. Y es transmitir por medio de las figuras cada sensación en cada acción. Por eso se hace con fuerza, pero a la vez como reforzando y dando como esa tranquilidad en cada una de las ejecuciones de la técnica. Ahora vamos a hacer una figura que es un poquito más avanzada. Es el tegú número tres. Voy a pasar el de abajo, que significaría tierra o fuego. Tegú Sam Yan. En las figuras son ocho para principiantes o cinturones de color. Tegú Il Yan, I Yan, Sam Yan, Sa Yan, O Yan, Yuk Yan, Chil Yan, Pal Yan. Donde serían las ocho figuras que representarían esos ocho trigramas. Más adelante, para cinturones negros, vienen otro tipo de figuras un poco más complejas. Lo que es Kungam, Tebek, Sip, Jin, Han Su, Il Yo, Chong Wan. Hay diversidad de figuras para realizar. En esta figura se emplean técnicas distintas como lo son Sonal Mok Shigi, Sonal Monton Bakat Maki, con la transferencia a Chumok Maki, Baro Yerugi, con Apkubisogui, o sea, paso largo. También empiezo a hacer lo que es Dubon Chumok, que es doble puño. Baro Chumbi. En cuanto al Pumce, también es importante notar que debe ser lo más, lo más firme a la hora de ejecutar la acción. Una acción sin fuerza, dando un ejemplo, no puede ser lo mismo. Voy a hacer un paralelo aquí con ellos dos. Lo vas a hacer sin fuerza. Y tú lo vas a hacer con fuerza. En el Tegú número 2, Tegú y Yan, donde van a ver, cuando no genero como tal ese ajuste, la diferencia entre hacerlo de una manera, digamos, efectiva, estirando la pierna, estar concentrado con la figura, realmente, que los dos sean uno solo, a cuando lo hago por hacerlo, no tiene tanto sentido ni tanto significado. ¿Vale? Tegú y Yan. Sí. Chao. Está en cuenta, no tiene fuerza de este lado. Lo está haciendo así, como triste. No representa nada. A cuando lo hago acá, estirando la pierna de manera efectiva, creyendo que es un combate imaginario. Tres. Baro Chumbi. Esta figura, Tegú 1, tiene más o menos 16 pasos. Hay un límite de tiempo para hacerlo de una manera correcta, entre los 18 y los 20 segundos. El Tegú número 2 se incrementa. Ahora son de 18 a 20 pasos. Cada figura se va volviendo más compleja con respecto a su complejidad en cuanto a trabajo de piernas como de manos. Adicionalmente a eso es importante connotar, el uniforme de figuras es bien distinto al de sparring o el de combate. Para hacer figuras, generalmente el uniforme se diferencia porque es de un pantalón azul oscuro para niñas mayores de 15 años y su uniforme va a ser cruzado, no va a ser totalmente en B. En el caso de los chicos mayores de 15 años, su pantalón va a ser un poco petrolizado y su casaca o parte superior de su uniforme va a ir también cruzado. En el caso de los niños menores de 15 años, tienen un pantalón azul turquesa y sigue siendo en vez, pero su cuello va a ser rojo con negro. En el caso de las niñas va a ser un color rojo y su cuello va a ser el mismo del niño. Generalmente se llaman niños pum o niños que son muy avanzados para la edad que tienen. Bueno amigos de Hogar TV, con esto finalizamos el día de hoy teniendo en cuenta las técnicas que aprendimos hoy con respecto a postura de pies, todo lo referente a pum, el significado de cada una. Espero verlos pronto en otro capítulo de Taekwondo. Mil gracias.